Vamos al primer evento de la tarde, a distancia de 1,100 metros. Fuera de posición, Wise Angel, también comandante O y Fear the Spear. Este es el favorito, amplio al momento, 1 por 2. Entró comandante O, 17 por 1 es la proporción. Acerca a Wise Angel, 19 por 1 Wise Angel. Entró ya acercando Fear the Spear. Cuadra también, a montar el guinete, Edwin Frías a Stylish Sisters. Ya lo hace. Un salto de Comedia Nii, dentro del arrancadero. Preparados para la salida, 1,100 metros, la distancia. Primer evento de la tarde. Ahora en movimiento Hampton Bird. 4 por 1 la proporción para este. Listo, sí, estar en petencia. Los participantes, Wise Angel con retraso. Salida fría para Inmaculado. Y aprovecha afuera Fear the Spear. Para dominar por un cuerpo, lucha fuerte. Hampton Bird en el centro de Comedia Nii. Y avanza afuera Inmaculado. Corre quinto comandante O. Exesto para Stylish Sister. Y Wise Angel está avanzando por fuera. Entrando a la curva y Fear the Spear al frente. Medio cuerpo Inmaculado. Ahora le coloca presión en el segundo lugar. A dos cuerpos cerca de la valla. Hampton Bird corre en el tercero a cuatro cuerpos. El ejemplar de Comedia Nii en el cuarto puesto. Se acercan a la recta final. Y Fear the Spear sigue dominando su ventaja. Inmaculado afuera adentro. Hampton Bird en lucha fuerte por el segundo. Es Hampton Bird que avanza. Mientras en el centro lo está haciendo Wise Angel. Y está pasando a dominar por cabeza. Adentro Hampton Bird vuelve. Lucha fuerte. Hampton Bird adentro afuera. Wise Angel. Hampton Bird por cabeza. Sigue atacando a Wise Angel. Llegando a la meta. Es Hampton Bird por el pescuezo. Llega segundo. Wise Angel tercero de Comedia Nii. Monta durísima de Jimmy Jiménez en esa recta final. Y Tom Bird le da alegría al establo Moisés y su entrenador Giovanni Rodríguez llevándose victoria. Y con buen tiempo de 1.6 cerrado. Para la distancia de los 1.100 metros. Atacaba en centro de pista Wise Angel. Pero tiene que conformar con la segunda posición. Y otro que avanzaba. Y que vimos con algunas dificultades a la entrada de la recta final. Fue el número 3 de Comedian Nii. Fear the Spear al frente desde la salida. Desapareció del panorama. En los últimos 200 metros. Ahí está el Ponyboy asistiendo. Tras su victoria con Hampton Bird. Trezañero. Obteniendo triunfo aquí en el primer evento. Y este caballo termina. 3 por 1. Como el segundo candidato. Y pago de 80. Cuando sea oficial. Su victoria. Me parece que Fear the Spear. Que fue un gran favorito en ambas bancas. No está en las primeras 4 posiciones. Eso lo vamos a confirmar. En breve. Es así triunfo aquí del número 1. Hampton Bird. Ahí en el orden. En pantalla. Orden extraoficial. 1, 4, 3, 5. Es el orden extraoficial. De este primer evento. Con la victoria de Hampton Bird. Llegando segundo. Wise Inger. Esta regaló distancia. La salida. Terminó en la segunda posición. Tercero. El número 3. Tico Median. Y la cuarta posición. Para el 5. Inmaculado. Así que. Fuera de las. Primeras 4 posiciones. El favorito. Fear the Spear. Que luchaba a la delantera. Con Inmaculado. Y ya exigido por Carlos de León. Entrando a la recta final. El caballo. No tuvo con que responder. Se cansó. Una monta. Super inteligente.